Escucha la grabación, está grabada la entrevista a BES, a través de que yo lo que digo, evidentemente no todos los de un Podemos son machistas, como es lógico y natural. Que Pablo Iglesias es machista, por supuesto que lo es, creo que no es una opinión. Yo me refiero a sus propias manifestaciones numerosas. Hay un gran hemeroteca de la manera en la cual él se refiere a las mujeres y por ponerle un ejemplo muy concreto, pues mire, simplemente a usted le parece, cómo calificaría que una persona se refiera a una mujer, en este caso periodista, diciendo que la azotaría hasta que sangrara. Pues yo creo, en fin, que al final, más allá de los calificativos, las palabras definen a cada cual. Indudablemente, si eso lo hubiera dicho cualquier persona y cualquier político, cualquier hombre de cualquier otro partido político, pues probablemente ya habría tenido que presentar su renuncia hace mucho tiempo. Por tanto, yo sí creo que Pablo Iglesias es machista, sí creo que en Podemos hay machismo, yo misma tuve oportunidad de recibir algunas descalificativas o frases despectivas por parte de un concejal del Ayuntamiento de Madrid, el señor Sánchez Matos, que se refirió a mí de una manera muy despectiva como esa chica rubia de la coleta, me parece una cosa absolutamente fuera de lugar, que no me la cuento. Por cierto, esto lo dijo en una rueda de prensa con grandes risas por parte de Rita Maestre, la concejal. He de decir también que recibió una llamada de la alcaldesa, que le agradezco muchísimo, pidiéndome disculpas por un comportamiento que a ella le parecía completamente inaceptable de un concejal, en este caso hacia mí, que soy la presidenta de la Comunidad de Madrid, y por tanto la representante de los madrileños. Le agradezco mucho la llamada y la verdad es que creo que la alcaldesa puso la cuestión efectivamente en los términos en los que estaba, pero indudablemente hay machismo, claro que lo hay, y también lo hay en Podemos, pero yo no pienso ni por asomo que todas las personas de Podemos sean machistas, por supuestísimo que no, pero sí creo que hay machismo en Podemos, y sí creo que Pablo Iglesias tiene comportamientos muy machistas, y en cuanto tiene oportunidad de manifestarlo, creo que si ustedes irán de hemeroteca lo van a poder comprobar exactamente de la misma manera que yo.